¡Suscríbete al canal! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Tíralo huevo! ¡Bien! ¡Impresionante! ¡Muy bueno! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Eso! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡La leña! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Gracias! ¿Viste? ¡De primer! ¡Bien! ¿Qué quieren ustedes? ¡Eh, la va a venir ya! ¡Vámonos! ¡Atrá huevo! ¡Atrá huevo! ¡Corrila! ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? ¡Huevo! ¡Cablo! ¡Pámonos! ¡No! 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 ¡Te acompaño! ¡Ala! ¡Víctor! ¡Ven a ir! ¡Ven a ir! ¡Ven a ir! ¡Quíelo! ¡Este gordo que te comió! ¡Ven a ir! 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 ¡Uuu! ¡Casi! Muy r Becca! ¡Ven a ir! ¡Ven a ir! ¡Ven! ¡Eh! ¡Ven a ir! ¡Golo! ¡Ven! ¡Ven a ir! ¡Ven a ir! ¡quesamoo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se va!